Develan en México un busto del inolvidable comediante Chespirito. Su viuda Florinda Mesa no faltó en este homenaje y dijo que no se acostumbra a estar sin él. Vamos a pasar a Cancún con Inés Moreno para que nos cuente un poquito más. Adelante. Hola. Fue aquí que la muerte sorprendió al inolvidable Chespirito. Aquí vivió feliz con su esposa y sus mascotas. Y es aquí en Cancún que le rindieron un homenaje con un busto en una de las avenidas principales de esta ciudad. Su viuda fue la encargada de develarlo y habló con nosotros. Veamos. Para Florinda Mesa fue un momento muy emotivo. Acompañada de su familia y funcionarios de Cancún, la viuda de Roberto Gómez Bolaños develó el busto dedicado al famoso comediante. Me siento muy feliz y es que siento que de alguna manera está vivo. Pero confesó que su vida no es igual sin su inseparable esposo. Lo malo es cuando estoy sola. No es lo mismo. Cobro conciencia de la realidad a la cual todavía no me acostumbro. Y pues la verdad es que dudo mucho. Ay, algunos no los veo, pero dudo mucho que logre acostumbrarme. Fueron casi 40 años de vivir juntos. Me hace sentir una emoción especial el que pongan un busto de él aquí. Porque llegábamos y decían, ya llegamos a nuestro Cancún. Huele a nuestro Cancún. Ante la notoria ausencia de los hijos de Chespirito de su primer matrimonio, esto dijo. Por mi parte, la relación es muy buena. Si me lo preguntas a mí, yo digo que la relación es muy buena. ¿Por qué no asistieron entonces? Hay una respuesta que para mí es de lo más clara y lógica. Cada persona es diferente y cada quien vive su duelo de forma diferente. También fue cuestionada por las declaraciones que le dio a una emisora radial de Brasil sobre don Ramón, su excompañero en la serie El Chavo del Ocho. Ya dije que no era mi intención ofender a nadie, ni mucho menos. Nunca pasó por mi mente. Realmente, Ramón y todos mis compañeros son parte de mi vida, de mi historia. De una historia muy bonita que vivimos todos en un grupo único. Porque ni siquiera los matrimonios llegan a estar juntos 25 años. Menos personas con egos tan grandes, con personalidades tan disímbolas. Porque no nada más éramos totalmente diferentes en estaturas, y en anchuras, y en colores, y en físicos. También en personalidades y en tamaño del ego de cada uno. Pero teníamos a un gran líder enfrente que sabía conducirlo todo y logró mantenernos unidos. Ella dejó entrever que se arrepiente de haber dicho que él batalló contra las drogas. A veces uno cree estar a mucha insistencia contestando algo con verdad, y con sencillez, y sin dolo. Eso, cómo se tergiverse, cómo se descontextualice, o cómo se tome eso, depende ya no de mí, de aquí para allá. Florinda lamentó que no haya trabajo en México para ella, pero dice que ha recibido varias ofertas tanto de Argentina como de Brasil, las cuales se está considerando. También nos reveló que está a la venta la casa que compartió con Chespirito, porque ya le queda muy grande. Pues por mi parte es todo, nosotros regresamos con ustedes a los estudios. Pues bien, un informe bastante completo. Gracias, Inés.